Desaparecieron 43 estudiantes y empezó a aparecer México. O más bien, otra parte de México, porque México son muchas palabras. Es una en cada persona, o cada uno es un México. El punto es que desaparecieron a 43 estudiantes, pero empezaron a aparecer por todas partes. Apocalipsis nacional. Del suelo comenzaban a salir los muertos. Muertos por aquí, muertos por allá. Ya sabes que nuestras ciudades siempre han estado rellenas de ruinas de reinos. Hay más pirámides y huesos abajo de la tierra que encima de ella. Y los de abajo y de arriba marchaban cuando desaparecieron a los estudiantes. Pero, si ya habían desaparecido decenas de miles de personas, ¿qué es lo que desató la furia con estos 43? Ah, es que estos 43 que enterraron, decían, eran semillas. Y sí, están dando frutos por todos lados. La sociedad se va tejiendo con un hilo conductor. Y ese hilo hoy son 43 estudiantes desaparecidos, en los que todos vemos reflejados a nuestros hijos, familiares, vecinos. Si se tardan tanto en encontrar a todo un salón cuando el mundo tiene los ojos puestos, ¿qué se puede esperar de uno? Ese es el mensaje que da terror. Y es gracias al terror que nuevamente nos estamos uniendo como pueblo. Hace poco fuimos 132, hoy somos 43. Es curioso cómo vamos siendo más, conforme vamos siendo menos.